Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su primera sesión de este segundo trimestre ya de su curso de trigonometría. Bien, en primer lugar quiero felicitarlos a todos, bueno, por ese trabajo que han venido realizando durante el primer trimestre y en la mayoría, ¿no? Casi, o bueno, en su totalidad. Bueno chicos, todos ustedes han respondido de la mejor manera y los resultados ya los están visualizando en el curso de trigonometría, ¿verdad? Han salido muy bien y esperemos que continúe esa buena racha y seguir compartiendo pues las clases a través de este medio, ¿no? Bien, en esta parte, la primera sesión del segundo trimestre voy a trabajar el tema de las propiedades, ¿de acuerdo? Las propiedades de las razones trigonométricas. Muy bien, acá brevemente, ¿no? Porque después de su teoría, la fichita que usted tiene ahí en mano, recuerda que siempre te envío semana a semana, yo envío una ficha, ahí están especificadas ya al detalle, ¿de acuerdo? El marco teórico. Acá nuevamente los he vuelto a transcribir. Observa, estas propiedades son muy conocidas, ¿de acuerdo? Las primeras que normalmente se le llama recíprocas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que las seis razones, mira, para que te acuerdes, ubícalos así en U. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En U ubica las razones. Resulta pues que el producto del seno y la cosecante será equivalente a la unidad. Lo mismo va a ocurrir con el coseno, la secante, igual a uno. Tangente, cotangente, igual a uno. Siempre y cuando, siempre y cuando se trate del mismo, del mismo ángulo, ¿ves? Del mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede despejar incluso, tangente de alfa, ¿qué será igual? A uno, pasa a dividir, ¿no? Uno sobre cotangente de alfa. La secante, ¿qué será igual? A uno sobre el coseno, ¿sí? Muy bien, ahora, las co-razones trigonométricas o también llamadas razones trigonométricas complementarias. ¿A qué se debe esto? A que dos ángulos complementarios van a originar los siguientes. El seno, ¿no? De uno de ellos es equivalente al coseno de su complemento, en este caso, y. ¿Sí? La tangente de uno de ellos es igual a la cotangente del complemento de este primero. ¿Sí? La secante de uno de ellos es igual a la cosecante de su complemento. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo secante de 10, ¿a qué será igual? A cosecante de 80, porque 10 y 80 suman 90 grados. Listo, ubíquese con su fichita y vamos a resolver algunos problemitas. Bien, triunfadores, vamos al primer ejercicio. ¿De acuerdo? Repito, descargue su ficha, por favor, que te he enviado junto al enlace a este video, ¿sí? A la sesión. Y bueno, el primer ejercicio es la que sigue. Dice coseno de 60 por secante, perdón, de 60 menos x por secante de 2x igual a 1 y seno de 3x igual a coseno de 3y. Me piden calcular 2y menos x. Lo dejamos para el final. Vamos por partes. A esta primera expresión le voy a llamar expresión alfa. ¿Sí? Y acá le vamos a llamar expresión beta. Vamos por partes, te decía. ¿Cómo así, profesor? Primero, en alfa. ¿Qué ocurre en alfa? Bueno, dice coseno de un ángulo por secante de otro ángulo es igual a 1. ¿Qué está ocurriendo ahí? Observa acá. Coseno de un ángulo por secante, ¿verdad? De este ángulo es igual a 1. ¿Son lo mismo o no? Coseno y secante, el producto de 1. ¿Eso qué implica? Claro, eso implica que este ángulo debe ser el mismo, para que se cumpla la condición, para que tenga sentido, ¿verdad? Si el coseno por la secante es igual a 1, me da a entender que los ángulos tienen que ser iguales. Ya, profesor, eso implicaría que 60 menos x es igual a 2x. Sume por acá, me queda 3x y divide y resulta que x es igual a 20 grados. Lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué ocurre en beta? Vamos a ver qué ocurre en beta. Veamos. Seno es igual a coseno. Seno de 3x igual a coseno de 3y. Primera o segunda propiedad. La segunda, ¿sí o no? La segunda dice seno es igual a coseno. Aquí está. Seno es igual a coseno. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los ángulos suman 90 grados. Allá, este angulito que está aquí más el otro es igual a 90. ¿Ya? Listo. Muy bien. Allá, profe. Este angulito que tengo en el seno más el angulito que está para el coseno. ¿Cuánto suma? Da en total 90 grados. Allá, 3x más 3y es igual a 90. Terce a todo. x más y es igual a 30, 30 grados. Oiga, pero x ya lo tengo, mira. x ya lo tengo, lo reemplazo. Como x vale 20 grados, ¿cuál será el valor de y? Pase a restar y y vale 10, ¿o no? Claro que sí. Y, entonces, y es igual a 10. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Sí se nota ahí? ¿Sí? Muy bien. Repito. Si x vale 20, el valor de y será 10. ¿O no? ¿Está bien o no? A ver, si me ayudas. Muy bien. Me piden calcular 2y menos x. Vamos a solucionar por aquí. Entonces, piden, piden 2y menos x, perdón. 2y menos x. Reemplacemos, pues, rapidito nomás. 2y, o sea, 2 por 10, menos x. ¿Dónde está? x es igual a 20. ¿Cuánto será la respuesta? 2 por 10, me queda 20, menos 20, esto es 0, pues, ¿no? Esta vendría a ser la respuesta al problema número 1. Bien, chicos, problema número 2, ahí está, problema 2, secante por secante, seno, perdón, seno, aquí es seno, de 2x. Seno de 2x por secante de y igual a 1 y me piden, con esta condición, calcular p. Ok, veamos qué hay en la condición, dice seno por secante igual a 1. A ver, profesor, aquí hay un producto y es igual a la unidad, entonces sería en la recíproca. Vamos a ver, tranquilízate. Seno por secante. Aquí está, seno por secante no es secante. Tendría que ser cosecante para igualar los ángulos. O sea, aquí yo no puedo igualar directamente. Bien, hay un detalle que en algunos textos lo ubican. ¿Cómo así, profesor? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo estoy ubicando acá seno de x, ¿verdad? Seno de x igual a coseno de y. ¿Correcto? Y decíamos que se cumple siempre y cuando x y y sean complementarios, ¿verdad? Y hay textos, perdón, hay textos que ubican los siguientes. Seno de x es igual a coseno, y no ubican y, sino al complemento de x. O sea, 90 menos x. Al final es lo mismo, ¿no? Te despejo aquí, el y será igual a 90 menos x. Muy bien. Ah, ya, profesor. ¿Y para qué me va a servir eso? Para lo siguiente, mira. Ubíquese, por favor, acá arriba, en la condición. Vamos a ponerle ahí. En la condición, en asterisco. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos seno de 2x. Seno de 2x por secante. Voy a aplicar las co-razones. Secante es igual a ¿quién? A cosecante. ¿Sí? De su complemento. Secante de y sería cosecante del complemento de y. ¿Cuál sería el complemento de y? Allá, profe, 90 menos menos y. ¿Sí? Lo que te explicaba al inicio. Ok. Y eso es igual a 1. A ver, por acá, igual a 1. Listo. Ahora, tengo lo siguiente. Seno por cosecante igual a 1. Propiedad recíproca. Mira. Seno por cosecante igual a 1. ¿Eso qué implica? Que los ángulos son iguales. Allá, para que esto se dé, o sea cierto, es que estos ángulos sean lo mismo. Bien. 2x, entonces, 2x es igual a 90 menos y. Sume, por favor, sume, quedaría 2x más y igual a 90. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Vamos a la expresión que me piden reducir o calcular. P cosecante cuadrado de 2x más y más cosecante cuadrado de 2x más y sobre 2. Listo. Reemplacemos. Mira. Reemplacemos nada más. Piden el valor de P. P es igual a cosecante cuadrado de quién? A ver, ¿de quién? De 2x más y. Ya lo tengo, mira. 2x más y es igual a 90, ¿verdad? 90 entre 3, 30. Ah, ya, notable. Más cosecante cuadrado de quién? Otra vez. 2x más y sobre 2. ¿Quién es 2x más y? 90. 90 sobre 2, 40 y 45 grados. Y estos valores notables usted ya los conoce. Tendríamos por acá lo siguiente. P es igual a cosecante de 30, recuerda, hipotenusa sobre el diacente. En este caso, perdón, opuesto, hipotenusa sobre opuesto. Cosecante de 30 quedaría en este caso 2. Pero está elevado al cuadrado. Más cosecante de 45 sería raíz cuadrada de 2. Elevado al cuadrado. ¿Ves? 2 al cuadrado me queda 4. Más, bueno, aquí podemos simplificar teorías de exponentes. Más 2. Me queda este 2 de acá. Y la respuesta sería, ¿cuánto? Luce T. 4 y 2, ¿cuánto es? Lo máximo. 6. Esta vendría a ser la respuesta al problema 2. Ok, chicos, problema número 3. A ver, tenemos que tangente de x más 22 por coseno de x más 22 igual a raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la cotangente de 68 menos x. Calcular cotangente de x más 7. Lo dejamos para después lo que me piden calcular. Bien, como usted es un gran observador, nota lo siguiente, ¿no? x más 22 con 68 menos x son complementarios, ¿sí o no? O sea, suman 90. ¿Por qué? x más 22, al sumarlo con 68 menos x, se van las x y me quedaría 22 más 68 que me daría un total de 90. Ya, profesor, ¿eso qué significa? Significa, significa lo siguiente, que voy a poder utilizar una de estas propiedades. ¿Cómo así, profesor? Observa. Tangente, ¿a qué será igual? A la cotangente de su complemento de aquel ángulo que sumado con x me dé 90. Y en este caso, x más 22, ¿verdad? Y en su complemento, 68 menos x. Allá, 68 menos x, ¿no? Porque ambos suman 90. La tangente es igual a la cotangente. Esto lo dejo aquí. x más 22, igual a raíz de 2 sobre 2 por cotangente de 68 menos x. ¿Qué ocurre ahí, señores? Cotangente y cotangente se simplifican. Se hace 1, si usted lo pasa a dividir, quedaría la unidad. Muy bien, entonces resulta que el coseno de este ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2. Esto me está dando a entender que el valor principal de este angulito vendría a ser 40 y 45. ¿Por qué, profe? Porque el coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Recuerda que esto ya está simplificado, ya se fue, me quedó solamente esta expresión, ¿sí? Muy bien. ¿Del cuál se deduce? Que si x más 22 es 45, x más 22 igual a 45, entonces el valor de x será, ¿cuántos diles? Pase a restar y me quedaría 23, ¿no? x es igual a 23, a 23 grados. Piden calcular, nos piden calcular la cotangente de x más 7. x más 7. Esto es cotangente, ¿no? x que es 23 más 7, 30. ¿Y cuánto es la cotangente de 30 grados? ¿Cuánto es la cotangente de 30 grados? Raíz de, raíz de 3. Muy bien. Esta vendría a ser la respuesta al problema número 3 de la separata. Bien, exercise number 4, muchachos. A ver, triunfalinos, triunfadores. Acá tenemos un ejemplo, se podría decir un poco más concreto, ya con números, no con variables, sino con números. A ver, me piden reducir todo eso, ¿sí? Raíz cuadrada de toda esta expresión. Observa, ¿no es lo primero que debes tener en cuenta? Mira los ángulos, 18 y 72, mira. Son complementarios, ¿verdad? ¿Qué puedo utilizar ahí? Las corrazones. Debo recordar que el seno es igual al coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esa palabrita, ese término, co, coseno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Siempre y cuando los ángulos sean complementarios. Y sumen 90 grados. ¿Eso para qué me va a servir, profesor? A ver, nota ahí lo siguiente. Ya, vamos a colocar por acá la raíz. Bien. Dice que 9, seno de 18, bueno, como esto está dentro de un paréntesis, lo voy a dejar fuera. Hay un 18 también, entonces lo dejo ahí, seno de 18, más 16. Aquí, aquí le aplico la corrazón. Aquí será igual el coseno de un ángulo al seno de su complemento. Ya, coseno sería igual a seno de su complemento. El complemento 72 es 18, ¿sí? Porque 72 y 18 es igual a 90. Multiplicado por la cosecante de 18 grados. Mira, para tener 18, 18 y 18. En el denominador, ¿qué ocurre? A ver, campeones y campeonas. Aquí no puedo aplicar nada directamente porque, bueno, hay un producto, ¿cierto? Si pensamos en las recíprocas, pero tiene que ser tangente y el otro cotangente para que sea equivalente a la unidad. Además, el ángulo tiene que ser el mismo. Bien, entonces uno de ellos lo vamos a transformar. A ver, tangente 36 lo dejo ahí. Para que esto sea cotangente, ¿verdad? Para aplicar la recíproca, tangente. Si yo lo quiero pasar a cotangente, ¿qué ocurre? Tengo que aplicar primero la corrazón. Tangente es igual a cotangente del complemento del primer ángulo. Allá, tangente de 54 es igual a cotangente de su complemento, que vendría a ser 30 y 36. Mira, y es el mismo ángulo, ¿no? Ya está. Listo. ¿Arriba cuánto queda? 16 y 19, 25 seno de 18. Bien, vamos a trocar por acá la raíz cuadrada de 25 seno de 18. 25 seno de 18, ¿sí? Por cosecante de 18. ¿Ves? Por cosecante de 18. Ya lo viste, ¿no? Y abajo, ¿cuánto me queda este producto? Tangente por cotangente del mismo ángulo. Tangente por cotangente del mismo ángulo, que es igual a la unidad. Allá, pro, que sobre 1. Bueno, ya no es necesario ubicarlo, pero ahí está. Listo. ¿Y cuánto me queda seno por cosecante del mismo ángulo? Ahí ya se puede observar mejor, ¿no? Porque está el ángulo en sí. Seno por cosecante del mismo ángulo, acá está arriba, recíprocas. Seno por cosecante es igual a 1. Muy bien. Entonces, todo esto vale 1. Todo esto es igual a 1. 25 por 1, 25. Entre 1, 25. Raíz cuadrada de 25. Y eso me queda 5. Es facilito. Es como quitarle un caramelo a otro hermanito, pues, tigre, ¿no? Muy bien. Respuesta 5. El problema 4. Listo, chicos. Un último para ir terminando ya. Ya sabes, vaya pausando el video, si por A o B no he entendido una cosa. Repita nuevamente. Para que aclare sus dudas. Ok. A ver. Problema 9. El último. Con esto terminamos. Problema 9. Me piden calcular D, B. D, B. Esta parte. Ya. D, B. Además, AD es igual a 8 centímetros. Y otra condición. Seno sobre coseno. Bueno, seno de 20 menos teta sobre coseno de 10 grados más teta. Esto es igual a 1. Bien. A ver, tengo un triángulo rectángulo. Vamos primero con la condición, chicos, ¿ya? Acá, la condición. Si usted pasa a multiplicar de la condición el coseno por 1, me quedaría que el seno de 20 menos teta es igual a coseno de 10 más teta. ¿Correcto? Y mira, ¿qué está ocurriendo? Si el seno es igual al coseno, propiedades de corrazón trigonométricas, ¿no? O razones trigonométricas complementarias. Ya, profe. Seno es igual a coseno, siempre y cuando los ángulos sumen 90 grados. ¿Listo? Bien, chicos. Este ámbulito, 20. Entonces, 20 menos teta. Hacemos esta pizarra, oye. Más 10 más teta es igual a 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Ay, se me va a anular el teta ahí, perdón. Son sumas, ambos son sumas. Suma aquí, acá también, suma y suma. Ahí está. Listo. 20 y 10 tengo 30, pásale a restar y me quedará 60 grados al otro lado. Y por acá me quedaría 2, 2 teta. Eso implica, ¿qué teta vale? 30 grados, 30 grados. Si lo llevamos a la figura, allá, profe, esto vendría a ser 30 grados. Esto vendría a ser 30, 30 grados. Suma estos dos para que me dé el ángulo exterior. Mira, desde este triangulito, ¿cuánto va a medir? 60 grados. O también lo puedes hacer así. Triángulo, rectángulo, si esto es 30, todo esto debe ser 60, ¿verdad? Porque ambos deben sumar 90 grados. Si esto es 30, acá me faltaría 30 grados. Ahí está. 60 y 30, 90 grados. ¿Qué me pedían calcular a mí? Allá, D, D, B. Ya, ahí estoy aquí. Bueno, este triangulito, por tener dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles. Vamos a colocarlo por acá. Algo ahí. Ahí está. Son iguales. Listo, profe. El cateto opuesto a 30 es 8 y la hipotenusa será el doble de ese opuesto de 30. Ya, profe. O sea que esto va a medir 10 y 16. Y D, B, que también tiene la misma medida, será 16. Por lo tanto, lo que me piden calcular, B, D, o D, B, que es lo mismo, la medida del segmento B, D, es igual a 16 centímetros. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por esta sesión, la primera sesión correspondiente al segundo, al segundo trimestre. Espero hayan comprendido y nos vemos en una próxima, en una próxima sesión, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho.